El equipo político que respalda al ex presidente Leonel Fernández en la provincia de Duarte informó este martes la visita que sostendrá Fernández el próximo fin de semana a este municipio de San Francisco de Macorís. Tenemos el honor de informarles a ustedes, al pueblo de San Francisco de Macorís y a la provincia de Duarte, la visita distinguida a nuestra provincia, a nuestro municipio, del compañero Leonel Fernández, ex presidente de la república, presidente del partido de la liberación dominicana, líder del PLD y líder del pueblo dominicano y próximo presidente de la república dominicana. El compañero Leonel Fernández llegará a la provincia de Duarte a las 3 de la tarde, lo vamos a recibir en las Guaranas, en la residencia del compañero Juan Adel Soluna. De ahí se trasladará a un acto, a un encuentro masivo con dirigentes y militantes del partido de la liberación dominicana y gente del pueblo que respalda su candidatura en el club del mayorista. Ahí estaremos a las 4 de la tarde. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.